Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo episodio del corazón del creeper. Y a ver, no es de extrañar, traigo un montón de materiales preparados en el inventario. Y bueno, vengo con este señor y le compro el golpeador de parejas felices. Que por qué no he enfrentado a ninguno de los jefes, que son más slimes gigantes. Muy sencillo, son puro relleno. Yo quiero ir por los jefes de verdad, por los que duelen. Y esta es la última alma que nos hace falta. Así que vamos a partirle su madre, a RAKAR, titán de la harina. He estado farmeando mucho para sus páramos, pero la verdad es que tampoco conseguí nada muy importante. Y bueno, si tenemos suerte con este proyectil, que puede atravesar varios enemigos cuando está cargado. Puede que reviente a RAKAR de una forma rapidísima. Así que solo hay que tener un poquito de suerte. También estaría bien poder prenderle fuego a los enemigos. Pero se me olvidó traerme el casco de chamán y ya es demasiado tarde. Pa' los huevos de RAKAR, los míos. Le voy a enseñar lo que es cagar en casa ajena. Una tortura. ¿Saben qué es lo peor de RAKAR? Que lo estuve buscando un montonazo de rato y estaba bien cerca. Entonces estaba bien cerca y nunca lo vi. Pero bueno, no todos son desgracia. En realidad sí. Déjame quitar los bloques que estorban. Con mi armadura de astronauta. Obvio, si no con qué más. Y hay que tener mucho cuidado con lo único que hace InstaKill de su arsenal. Es decir, con los cristales voladores gigantes. Pero ya lo verán después. Mientras tanto vamos a sacar PETROLIO. Ok. Los temblores yo creo que es de lo más suavecito que tiene el desgraciado. Entonces nada más es girar alrededor de él con los temblores. Y si empiezas a hacer los patrones circulares, pues correr en círculos. Adiós, adiós. Ay cabrón, me pegó. Cuando empiezo a sacar bichos también hay que tener cuidado. Pero hasta entonces le puedo seguir. Ahí están los triángulos iluminatis de energía. Con eso sí que nos puede one shotear. Ya que como sabrán en este pinche juego no hay frames de inmunidad por algún motivo. Alguien le pareció muy chistoso, ¿no? Hijos de... Pero bueno, RAKAR ya ha perdido bastante vida el desgraciado. Ahora solo hay que tener algo de suerte. ¿Dónde estás? Ahí está. Me voy a tomar la poción chiquita. Ándale. Y ahora a pegarle. ¡Bérgamo! Invocó su... ¡Au! ¡Uy! ¡Uy! ¿Tú viste? El wombo combo que me pegó. Estoy harto de RAKAR. Oye, yo tenía un chingo, pero chingo de lingotes de escarlata. Y no sé qué les pasó. Jeje. Jeje. ¿Qué le pasó a mis lingotes de escarlata? Yo tenía muchísimos. No tengo ni idea qué les ocurrió. Me los fui gastando. ¿En qué? Pues voy a tener que craftear más de su perro invocador, que es bien caro. Ocupo 20 de estos. 10 de estos. 30 de estos. Que ya ni me alcanzaría para un segundo. 30 de galaxita. 10 de estos. Ah, no, ya los tengo. Y... 50 de fibra. Y mínimo fibra tengo mucha. Y con eso ya está. A ver, a ver, a ver. Mira, visto lo visto. Me voy a poner el yelmo de sentinela. Pues sí. Y está incluso por encima en nivel de lo que llevo. Sé que no es necesariamente mejor, pero... A alguien le pareció muy chimba que no hubiera frames de inmunidad en este perro juego. ¿Cuál es la empresa que se encarga de desarrollar este juego? Esperen Dios que no me sepa su nombre, porque le va a pasar lo mismo que a Relogy. Y yo intenté matar a muchos más gusanos para ver si me soltaban la armadura completa. De la cual me tiró una pieza un gusano. Y no, no me la soltaron completa nunca. Oh tía, me casi llevo. De hecho estoy al lado, ¿no se supone? Sí, mira. Y si me pongo la armadura de patrullero galáctico. Me quedo así. Total, mucha diferencia no va a haber. Ahora sí, más te vale que seas un poco coherente. Te voy a empezar a pegar con esta cosa. Porque pues la verdad no creo que haya mucho problema. Te voy a estar pegando. Uy no, uy no, uy no, uy no. Tengo que evitar a toda costa los putos triángulos esos. Y ahora es cuando hay que tirarle. Ahí está. Unas estrellas que se queden pinchándolo. Y en cuanto menos se lo espere me le alejo. Una vez me le aleje. Ahí está, ya estoy en una posición ventajosa como para poder tirarle unas buenas estrellas. Me alejo lo más posible de sus malditos triángulos iluminatis voladores. Partecielos. Y una vez desaparezca el último. Ahora sí. Maldito escarabajo mamaniema. Vas a saber lo que es cagar en casa ajena. Le he pegado una buena cantidad de daño. Y la verdad es que el pobrecito está muy perjudicado. No mames. Pero hoy vienen sus triángulos de nuevo. Y yo estoy perdiendo velocidad. Porque no había comido. Pero ahora estoy volviendo a comer. Y na hambre. El poder de estar bien alimentado. Hijo de su puta madre. Como ya no me está dando tiempo a cargar el ataque. Cada que puedo le tiro algo. Ahí está. Creo que le tiré dos cargados. Pero por ahora hay que tener cuidado con el maldito. Ok. Con la embestida y con los triángulos que ya había soltado. Le solté dos ataques cargados. Creo. Me parece. No estoy bien seguro. Ahora tengo que asegurarme de comer esto. Para ser más rápido y poder esquivar. Y vamos. Voy a golpearle Melee. Porque no creo que tampoco esté muy denso. Ahí está. Tan fácil que da esto. Chingada madre. Dámelo. Dame todo el poder. A ver. ¿Qué hace el alma de Rakar? 5% de probabilidad de que al golpear cuerpo a cuerpo o distancia. Se genere un proyectil antiguo que sigue al objetivo. Hasta alcanzarlo. E inflinge daño al impacta. Muy bien. Y dentro. Pues almas de Rakar. Que son de un mod. Que no hay muchos mods en este juego. Pero hombre. Los que hay tan bonitos. Y patas de escarabajo. Vaya mierda. Tu daño por espinas se añade a tu daño cuerpo a cuerpo y a distancia. ¿Cómo? Ok. Pero necesito la armadura entera de escarabajo. Como para poder presumir ese buff. ¡Ey! Está temblando. ¡Está temblando! Muy bien. Pues. Podemos volver a casa, ¿no? Y le voy a entregar. Ay no, espérate. Todavía no podemos volver. Tengo que gastar primero esto. Para que me dé lo que sea que me vaya a dar. Unos cofres de Galactita. Mira nada más. Grebas del Rey Enviado del Cielo. Parece muy bueno. Eso sí, solo tiene un uso. Entonces está raro. Y aquí otro cofre cerrado. Esto que está malísimo. Y en el último nada importante, la verdad. Pues bueno. Vaya cofres, ¿no? Ahora sí. Volvamos a casa. ¡Vámonos, conejitos! Núcleo. He volvido buey. Los creadores de este mundo están aún dando forma a la siguiente alma. ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! Ok, núcleo, ok. Te creo. Che, núcleo, mamón. Sí, cierto. Pude haber llevado pociones. ¡Meh! Digo, ya ni modo. A ver, este cofre que me acaban de dar. ¿Qué tiene adentro? Nada interesante. Pues, ¿qué decepción? Además, como podrán darse cuenta, aquí tengo más huevos de pájaro. Me di cuenta de que no puedo invocar al pájaro veces consecutivas. Y vino este vendedor raro. Que me vende una armadura extraña. Que me da inmunidad a la radiactividad. Además de darme más de 50% de daño cuerpo a cuerpo. Lo cual creo que está muy bien. Pero no voy a aprovechar. Y bueno, 69 de sol ahorita. ¡Ja, ja, 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 ja! Hablando de huevos de pajarraco. ¿Podré invocar al pajarraco de nuevo? Tengo ganas. Me da curiosidad. A ver si me suelta alguna cosa interesante, ¿no? Es decir, pinche pajarraco no me ha soltado nada interesante el mamón. Así que, ahora puede que me suelte algo que cuanto menos, valga la pena. A los que me preguntaron que si investigué sobre el fulgor de este juego. El fulgor de este juego no sirve para nada, ¿eh? Comparado al de Terraria es una mierda. Básicamente todas las mecánicas que le implementaron al fulgor, los de Terraria, son propias del fulgor de Terraria. Aquí el fulgor es el agua colorida que se encuentra en los meteoritos de cristal y no tiene nada importante que ofrecer. Punto positivo, pues, ninguno, la verdad. Y si en Core Keeper le agregaran mecánicas parecidas a las de Terraria, los de Core Keeper le estarían copiando a Terraria algo que sacaron ellos de una colaboración. O sea, sería rarísimo. ¡Ah, huevos! Ahora se puede invocar el pájaro. Es que cuando recién lo matas, deja de estar aquí, ¿sabes? Y no lo puedes volver a invocar hasta que pasa un rato. No sé cuánto rato tiene que pasar para volverlo a invocar. Pero yo estuve un rato intentando volver a invocarlo y no se podía. Pero bueno, pegarle con estos boomerangs lo hace mierda al pobre. Y ya nomás le rompo sus. ¡Uy! Ok, le voy rompiendo sus. ¡Uy, uy, uy! Me va a pegar. Me pego nomás una. ¡Ey, nomás me quita 97! ¡Qué pringao! ¡Uy, uy! ¿Se murió? ¡Qué pende! ¡No mames! Siempre se rompe su cofre. Ahora tengo que dar toda la vuelta para llegar hasta el cofre. A ver. ¿Qué me ofreces, pajarraco? ¡Aseos compas! Bueno, pues para saquear un poquito, ¿no? De los compases del Aseos, pero nada. Básicamente, nada nuevo. Así que bueno, voy a sacar los cofres. Que por cierto, estos compas de los jefes solo se pueden sacar en el bioma donde está ese wey. ¡Y son de un mod! Para que ni estén preguntando. ¿Qué cuál mod es? ¡No sé! ¡Búscalo! Hay como tres mods. Sería bien raro que no lo encuentres, la verdad. Titán fallido. Un raro espécimen de cigarra colosal destinado a convertirse en titán. Sin embargo, como se corrompió con cristales dentro de su exoesqueleto, acabó muriendo. Tratando de emergir. ¿What? Me estás diciendo que pueden agregar un titán araña. Estaría bien chido, pero... O que fue un prototipo de titán que tenían. Más bien, ¿no? Suena más lógico comparado a lo que dice la descripción. Pues tampoco nada interesante aparte de los cofres, ¿eh? Estos cofres para lo único que sirven es para darme algunas gemas antiguas y piezas mecánicas. ¡Nada más! Bueno, ¿qué se le va a hacer? De hecho, aprovechando que estoy en este sitio, debería de llevarme todo el mineral que pueda. Mira, aquí hay un poquito. Porque iba a utilizar una gema de retorno, pero pues sería medio desperdiciarla si la uso ahorita. Comparado a lo que me dio el titán del cielo a Zeus, na na na. Este viaje sería muy infructífero. Mínimo me tengo que llevar algo de este mineral. Que por cierto, ya no me queda en casa. Por algún motivo extraño ya no me queda. Y neta que no tengo ni idea en qué me lo pude haber gastado. Me gasté 30 en los invocadores de Zeus, pero... Tampoco nada del otro mundo. Solo 30. Y yo tenía más de 200. No es como para que se me acabara tanto material. Oye, ¿podría investigar estos lugares? Eh, me da hueva. Oye, técnicamente ya nos pasamos el juego, sí es cierto. Ya no hay mucho que hacer. Acabo de rellenar todos los puntos de cuerpo a cuerpo que tenía disponible. Ok, eso está curioso, pero... Tampoco nada exageradamente trascendente, ¿sabes? Ay, wey, tengo el inventario lleno de basura. Claro, para lo único que sirve en todos los lugares a los que estoy llegando es para que me llenen el inventario de todos. Voy a dejar esto aquí. ¿Acaso ellos son rancheros? Porque tienen cara de rancher. Uy. Parece que hay una estructura ahí adentro, pero dudo que haya algo importante. Y oye, ¿por qué me falta tanta vida? Unos buenos madrazos me he estado pegando, pero... ¿Por qué me falta tanta vida? Qué mal que la vida no se regenera con el tiempo en este juego. Pero ya me puedo gastar las pociones, es decir, no hay nada más que hacer. Vencer jefes de relleno, pero yo no voy a andar venciendo jefes de relleno. Yo no voy a andar venciendo jefes de relleno. Es que es claro. Nomás le cambiaron cuatro veces la esquina al rey de baba. O a la masa gigantesca, no me acuerdo ni cómo se llama. Cuatro veces se la cambiaron. Lo hicieron moradito, lo hicieron rojito y lo hicieron azulito. De hecho, ahora que lo pienso, este juego es mucho más sandbox que te harraría mismo. Porque puedes ir con la armadura que te salga de los huevos. Y con una armadura que no tiene nada que ver con nada. No tiene nada que ver el torso con la cabeza y las piernas. Tan curioso. No, pues si está cabrón estar explorando por aquí, hay mucho enemigo. De hecho, este lugar me parece mucho más peligroso. ¿Qué es eso? ¿Nos pantalones? No los quiero, gracias. Me parece mucho más peligroso que el mar perdido. Es decir, en este lugar hay mucho tipo de enemigo. Además de que cada uno ataca de maneras bastante complicadas de esquivar. Son muy rápidos y encima aparecen por montones. Y en el mar que se supone que es más difícil que este sitio. No es tan heavy. No aparecen tantos. Ni tienen patrones de ataque tan irregulares. ¿Por qué no puedo juntar la baba? Ah, sí puedo. Muy bien, suficiente farmeo para un mundo que ya me pasé. Quizás hago un capítulo chingándome jefes de relleno. Pero quizás que no se pierda lo que viene siendo la esperanza. Espero que les haya gustado, gente. Nos vemos en la siguiente. Y adiós. Este güey vende los rastreadores de puro pinche jefe de relleno. Ah, sí es cierto. Y el gusano Atlante. A lo mejor no es el último episodio. ¡Suscríbete al canal!